Desde la Secretaría de Energía enviamos un cordial saludo a la población hondureña y al mismo tiempo hacemos efectiva la nueva estructura de precios que entrará en vigor a partir del próximo 4 de marzo desde las 6 de la mañana. En esta ocasión tenemos una estructura siempre al alza, pero con algunos productos que presentarán rebajas de precios y eso es un indicador esperanzador para las próximas semanas. Para entrar en detalle, la gasolina superior tendrá un incremento de 70 centavos para un nuevo precio de 108 lempiras con 56 centavos por galón. La gasolina regular, la estructura, marca un aumento de un lempiras con 12 centavos por galón, pero debido a la medida que implementó la Presidenta Xiomara Castro a partir de este lunes de subsidiar el 50% del incremento en la gasolina regular y en el diésel, se va a aplicar nada más 56 centavos de incremento y los otros 56 centavos los absorberá el Estado, de modo que el nuevo precio será de 95 lempiras con 44 centavos por galón. El kerosene tendrá una rebaja de 51 centavos para un nuevo precio de 86 lempiras con 70 centavos y el diésel tendrá un incremento mínimo de 10 centavos para un nuevo precio de 95 lempiras con 13 centavos por galón. El hecho de que tanto el kerosene como el diésel tengan tendencias a la baja es un indicador esperanzador de que la próxima semana podríamos estar anunciando una rebaja en el precio del diésel, lo cual estaremos ratificando en el seguimiento que daremos a las diferentes variables del mercado internacional en los próximos días. En ese sentido, les pedimos que estén pendientes de las noticias que desde aquí estaremos brindando y así mismo les recordamos las diferentes medidas aplicadas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro vigentes hasta la fecha. El subsidio permanente de 10 lempiras con 13 centavos por la reducción del ACPB en la gasolina regular, la gasolina superior y el diésel. El congelamiento del GLP de uso doméstico que se mantiene en 238 lempiras con 13 centavos y que significa semana a semana para el gobierno absorber diferentes montos para mantener este precio congelado en el cilindro de 25 libras. Y finalmente esta medida que acaba de comenzar su vigencia y que tendrá vigencia a lo largo de todo este año durante cada tendencia al CISNA que se pueda presentar en la gasolina regular y en el diésel. Ratificando así el compromiso de este gobierno de poder trabajar y poder implementar medidas en favor de la economía de cada uno de los hondureños.